¿Adivine cuál es la marca antiarrugas número uno en ventas en Francia? ¿Sorprendida? Entonces, espere a ver los resultados. Rock. Mucho más que promesas. Promesas cumplidas. Porque soy uno estamposo. No renuncio a la lucha. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Que jamás levanté algo que no era mío. Yo tengo una teléfono de vida y creo que la gente que me conoce... ¡We will never! Políticamente incorrecto. Reíces, otras no te quedan. Desde este sábado a las 21 por América. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento. Pablo Chacón, Eduard Barrio. Por el título mundial de los plumas desde Mendoza. Este sábado a las 23 por América. Nintendo Pokémon World. Ash y Pikachu en vivo. Toda la liga Pokémon. Juegos, atracciones y un show musical que no podés perderte. Nintendo Pokémon World. Se ceja el sábado del domingo el Día del Niño con grandes sorpresas. Entradas en venta por si que te gustó en Pokémon World. Presenta Solanas Entertainment. Sabiola está a Sabiola. Desde chiquito lo aplaudieron en River. Sabiola, Sabiola, ahí está, ahí está. A Sabiola. Después lo aplaudió el país. Sabiola. Y ahora el Conejo quiere tener el mundo a sus pies. Este domingo el debut del pibito Sabiola en el fútbol europeo. En exclusivo desde Inglaterra. Con Fernando Niembro y Mariano Cló. Este domingo a las 12 la Sabiola manía explota por América. Este sábado descubrimos que hay vida en la luna. Jorge Lanata tiene un encuentro cercano con Susana Jiménez. ¿Cuándo te desilusionaste? No sé cuándo fue la primera vez. ¿Qué le pasa? ¿Te olvidás? Trato de olvidarme. Trato de ver la cosa positiva, bueno, pero mientras, no sé. Trato de ver siempre lo positivo. ¿Desde cuándo sos rubia? Siempre quiero ser rubia. ¿Vos qué querías ser? Estrella. Ey, soy Susana Jiménez, ¿cómo no tengo a nadie al lado? Yo creo que sea famoso, ¿no? La soledad se siente en algún momento en la vida. Todo el mundo tiene ese drama del siglo XX. La Luna, un juego de seducción de Jorge Lanata. Desde este sábado a las 22 por América. ¿Vos tenés que abrarte tus toallitas? ¿O tu toallita se tiene que adaptar a vos? Nueva siempre libre a edad. Ancha donde te hace falta más protección. Y angusta donde necesitas más discreción. Tu red de celdas con Compas Gel. Absorbe, distribuye y gelatiniza el flujo. Se adapta a tu ropa interior más pequeña. Y a tus prendas más ajustadas. O sea, se adapta a vos. Para que esos días no tengas tus arropa interior más grande. Siempre libre a edad. La primera toallita que se adapta a vos. Para los que no le tienen vergüenza a nada. ¡Feliz día!